Le Patrick Francisco Morazán se encuentra de Feria Patronal en honor al apóstol Santiago Miércoles 24 de Julio, durante el día es el encuentro de los pueblos Ojojona y Le Patrick Por la noche, gran fiesta bailable, amenizado por la disco móvil más grande y popular de toda Honduras Impacto JR Plus, presentándose con su nuevo show de luces inteligentes, pantallas LED, sonido con potencia Y sin faltar la buena música y animación profesional, hora 8 de la noche en adelante Local Centro Social, te invitan, Comité Proferial de Patrick 2024, Alcaldía Municipal y Disco Móvil Impacto JR Plus El monstruo del sonido digital